Hola chicos, hoy hablaremos sobre un mob que no muchos le toman la importancia de vida y yo creo que es uno de los mobs más interesantes y con más historia de todo minecraft y estoy hablando de los piglins así que cae desde el final del video para saber esta guía completa acerca de estos seres misteriosos no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita y comentarme que opinas acerca de los piglins ahora si, comencemos los piglins son unos mobs que se encuentran en el nether a partir de la versión 1.16 al menos que no tengas una prenda de oro, créeme y ten por seguro que ellos te van a atacar inmediatamente los piglins son la civilización más avanzada de todo minecraft esta especie está más avanzada que el resto de las especies que puedes encontrar estos toda la vida en el universo de minecraft tienen ventaja ya que los aldeanos, los villagers, el stiff, nunca podrán llegar a esa tecnología que ellos tienen y ahora te voy a explicar por qué no pueden alcanzar a los piglins empecemos con su herrería los piglins tienen las mejores herramientas y los mejores herreros de todo el universo de minecraft esto lo podemos ver en su uso de la netherite vimos que los piglins han extraído toda la netherite del mundo y con ello hicieron muchas cosas como por ejemplo el casco de netherite como sabrán nosotros para craftear el casco de netherite obviamente necesitamos primero el de diamante cosa que entonces nuestra armadura no es 100% pura de netherite sin embargo ellos utilizan el casco de netherite puro y esto lo puedes ver en minecraft dungeon porque si, minecraft dungeon es el futuro de minecraft ya que su tecnología es mucho más avanzada que la de nosotros la herrería de los piglins es increíble no solamente eso los piglins son la única civilización en hacer brazaletes y estos son de oro ni el mismísimo herrero de los aldeanos ha podido forjar un brazalete número 2 su maquinaria aunque no lo creas los piglins tienen máquinas eso lo podemos ver específicamente en minecraft dungeons sin embargo en minecraft java y bedrock solamente podemos ver vestigios de esas máquinas pero una pregunta que todos se hacen ¿los piglins son cerdos? por su tecnología y su herrería son más avanzados pero ¿acaso los cerdos también tienen esa capacidad? ¿ellos si son cerdos puros? no es fácil de entender pero tampoco es tan fácil de explicar en minecraft hay tres tipos de cerdo el primero es el común como panchito él es un cerdo común el segundo son los oglins ¿qué es esto? pues digamos que es un cerdo pero con características parecidas a las de un jabalí el número 3 los piglins todas estas son de la misma especie todos son cerdos pero tienen características que los distinguen o sea que no son lo mismo el piglin tiene la apariencia de un jabalí con forma humana tiene un color como tostadito y sus ojos son completamente blancos y lleva una túnica y pantalones de cuero como vestimenta tiene un gran hocico por donde sobresalen dos grandes colmillos un piglin puede tener armadura de oro sobre esta vestimenta los lugares donde aparecen los piglins son en el bosque carmesí aquí se generan constantemente y tendrán guerras con los oglins que son como los tipos jabalís a los que atacan si tienen hambre ya digamos que es su fuente de comida a estos siempre los matarán en manadas las fortalezas del nether es uno de los pocos lugares donde veremos la versión viva de ellos y la somnificada al ver los vivos a los somnificados estos emiten una especie de grito y huyen de ellos a toda costa el piglin es una criatura muy hostil contra los jugadores y atacarán usando una espada de oro o una ballesta igualmente nos atacarán si abrimos cualquier barril o cofre que esté cerca de ellos ya que lo interpretarán como si la estuvieras robando aparte si picas algún bloque de oro cerca de ellos también se van a enfadar muchísimo su variante pequeña es aún peor que el zombie pequeño bueno aquí la única diferencia es que el zombie miniatura si te ataca ellos están obsesionados con el oro y yo creo que esto ya todos lo saben pero ellos le temen tanto a los killings somnificados que creen que al tener oro jamás se convertirán en zombies ya que el hecho de convertirse en ellos les aterra igualmente también le tienen miedo al fuego azul y a todo tipo de iluminación que puedas hacer con ese fuego estos no se llevan del todo bien con los esqueletos withers y los atacarán en manadas de dos o más integrantes ellos tienen digamos que una característica en común con los aldeanos ya que con los aldeanos puedes intercambiar cosas a cambio de gemas ellos te intercambian cosas a cambio de oro de lingotes de oro así ellos lo examinarán por unos segundos y después te arrojarán un objeto aleatorio depende de la cantidad de oro que le hayas dado los piglins bebés o los piglins brutos que son los que tienen el brazalete de oro no te hacen trek entonces fíjate a qué piglin le vas a dar oro los objetos aleatorios que te pueden dar que hay posibilidades puede ser un libro encantado botas de hierro poción de resistencia al fuego una botella de agua pepitas de hierro enderpearl cuero cuerdas cuarzos obsidiana flechas ladrillos arena de almas o piedras negras entre muchas cosas más los piglins brutos así se les dice son más hostiles que los piglins normales estos poseen un hacha de oro y siempre atacarán al jugador sin pensarlo dos veces así que hay esa parte que no te hacen treque te matan cuando inmediatamente te ven y por último si un piglin se encuentra en la superficie automáticamente se convertirá en un piglin somnificado y bueno pues esta ha sido la guía definitiva acerca de estas criaturas tan misteriosas coméntame que te pareció esta guía definitiva que cosas raras te han dado los piglins como intercambio y coméntame que otro video te gustaría que hiciera no olviden dejar su like y nos vemos en un siguiente video hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!